Paz y bien, hermanos. Jesús y la mujer creyente de tierra pagana, la cananea, humilía para el domingo 20 del tiempo ordinario del ciclo A este año, escuchando el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, versículos 21 al 28. Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle, «Ten compasión de mí, señor hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle «¡Atiéndela, que viene detrás gritando!». Él les contestó «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Entonces se acercó, ella se postró ante él diciendo «¡Señor, ayúdame!». Él le contestó «¡No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos!». Pero ella repuso «¡Tiene razón, señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos!». Jesús le respondió «¡Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas!». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Hermanos, las lecturas de hoy comienzan con una profetía de un antiguo profeta de Israel que, descorriendo el velo de la historia, vio lo que Dios iba a hacer en medio de su pueblo. Un pasaje que impresionó mucho a Jesús y lo citó en la Semana Santa. Dice, en resumen, el texto de la profecía «¡A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlos, los traeré a mi monte santo, los llenaré de júbilo en mi casa de oración, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos». La casa de Dios es casa de Dios para todos los pueblos. No es para la raza elegida. No es para los católicos, diríamos hoy. No es para los cristianos. Es casa de oración, hogar de Dios, abierto a todos los pueblos. La escena del Evangelio de hoy, entre el escándalo y la ternura, es la prueba de aquella intuición que tuvo el antiguo profeta. Veamos primero el escándalo que provoca a Jesús. Luego, veamos la ternura de Dios en Jesús. En el mapa de la Tierra Santa estamos al norte. Conviene consultar estas cosas en nuestras Biblias, porque el relato comienza con una ubicación geográfica, que no es solo una curiosidad ambiental, sino parte del sentido de lo que aquí se nos revela. Jesús se encuentra fuera de la tierra de Israel, tierra de paganos, tierra impura. Y allí una mujer del país, una mujer que vive en tierra pagana, suponemos que ella misma es pagana, comienza a gritarle, «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Sorpresa para nosotros, porque esta mujer le llama «Señor, hijo de David». «La salvación viene de los judíos», le dirá Jesús a la samaritana. Jesús no le hace caso. Cosa bien extraña, porque no parece que sea ese el estilo de Jesús. Pero la mujer sigue y grita y hasta molesta. Pero una madre por su hija hará eso y todo lo que haya que hacer. Y entonces los discípulos, acaso como solución de compromiso, acaso como intercesores de la mujer, le dicen a Jesús «Atiéndela, que viene detrás gritando». Y Jesús le responde con esta extraña sentencia, «Sólo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Y ahora comienza lo más emocionante del Evangelio. La mujer se acerca a los pies de Jesús, se posa de rodillas ante Él para decirle simplemente «Señor, ayúdame».». Hermanos, cuando un ser humano, sea quien sea, se postra ante Dios para decirle «Dios mío, ayúdame», no hay potencia humana, no puede haberla que detenga esa oración que va derecha hasta Dios mismo. Con razón dice la Biblia que la oración del humilde atraviesa las nubes. Todo ser humano tiene derecho a orar a Dios, y no hay autoridad en la tierra que puede quitarle este derecho y este poder divino que Dios le ha dado. Ante una persona humilde que invoca a Dios, se caen todas las legislaciones del mundo. «Señor, ayúdame», dice la mujer. Y esa oración se ha clavado en el corazón de Jesús. Jesús ya la ha escuchado. Jesús nos dirá un día que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Dios nos lo va a conceder. Él se pone al mismo nivel de Dios. Pero ahora viene la terrible prueba. La palabra de Jesús suena durísima, y casi diríamos que es un insulto para la mujer. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. ¿Cómo es posible que Jesús emplee este lenguaje que no es de su estilo? Que un día se quedó admirado de la fe del centurión pagano y dijo para que lo oyeran todos. Yo os aseguro que en Israel no he encontrado una fe tan grande. Ha tenido que ser uno de fuera de Israel. Para los judíos, ellos eran los hijos. Eran la raza de Abraham. San Pablo nos habla de estas cosas en la lectura de hoy, pero no me voy a detener en ello. Y los de fuera, los paganos, pues eran los perros de casa. Pero los perros. En una casa no es lo mismo los hijos que los perros. No vamos a poner en el banquete un plato más para llevarlo tal cual a los perros. No. No está bien tomar la comida de los hijos y con el mismo plato llevársela a los perros. No. No. Es verdad que Jesús parece atenuar este terrible dicho porque no habla de perros. Habla de perritos. Le está diciendo a la mujer, tú no eres de los hijos. Tú no eres hija. Tú eres una perrita. Qué horrible tener que oír estas cosas. Pero la mujer no se echa atrás. En este diálogo de confianza y de amor se pone al mismo nivel de quien le habla. Al mismo nivel de confianza, de fe y le dice. Tienes razón, Señor. Pero entérate bien de lo que te estoy diciendo. Que no estoy pidiendo el pan de los hijos. Que esta perrita te está pidiendo las miganjas que tiran los niños de la mesa. Las basuritas que se comen los cachorrillos de debajo de la mesa. Jesús tuvo que llorar cuando escuchó esta respuesta. Le puso una prueba durísima y la mujer superó, suma cum laude, aquel examen de su fe. Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Si en aquel momento un hombre hubiera podido abrazar a una mujer, Jesús le habría dado un abrazo y lo hubiera estrechado contra su corazón. Mujer, qué grande es tu fe. La fe de esta mujer ha roto todas, absolutamente todas las barreras. Le han llegado hasta el corazón de Jesús. Esta mujer que no tiene nombre. Esa mujer que ciertamente hoy existe. Esa mujer que ha intuido que la fe en Jesús es el milagro. Esa mujer llega hasta hoy. Hoy hasta nosotros para revolver nuestra religión. ¿Qué es la fe, hermanos? Ser católico. Venir a misa. No. Rezar oraciones milagrosas. No. Venerar imágenes maravillosas de la Virgen. No. Nada de eso es la fe. La fe, hermanos, es aceptar que Dios es todo en mi vida. Que mi salud, mi esfuerzo, mi trabajo, mis conquistas, mis títulos, mis sueños son puro regalo de Dios, mi Padre del Cielo. Que soy lo que soy porque Él está día y noche conmigo. Y que yo, pobre y sin nada, espero recibir todo de Él, poniendo de mi parte todo lo que soy, alma, vida y corazón. Que no hay en la vida cosa más grande que creer en Dios y poner toda nuestra vida a disposición de Él. Señor Jesús, que probaste duramente a aquella mujer valerosa, dame la fe que le diste a aquella mujer, una fe tan grande que pueda superar todas las dificultades de la vida. Amén. Hermanos, amigos, paz y bien. Y hermoso domingo, día del Señor. Amén. Amén.